¡Suscríbete al canal! 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 Oye, si se quieren pelear, nos vamos para afuera. Pues ojalá, ¿no? Me encantaría ser el líder. Me encantaría, pero... Pues bueno, vamos a ver cómo me salen las cosas, los juegos, todo eso, ¿no? Yo, la verdad, pues voy con una estrategia para... ¿Qué puedo decir? No quiero yo buscar problemas, pero pues a mí si me buscan los encuentran, ¿no? Entonces, yo así soy. Yo no me gusta buscar problemas, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y también me gusta que la gente se lleve bien. Me gusta que la gente esté contenta y todo, pero pues bueno, esto es un show, no son mis invitados en mi casa, ¿no? Pues sí, ¿no? Si son difíciles, claro que sí, o sea... Y aparte, todos los hombres que están en la casa están en tremenda condición, todos están super fitness, entonces... Pues sí, va a ser algo parejo, va a ser algo parejo siempre. Sí, no, miedo no, porque pues ya voy a eso, ¿no? O sea, sé que... A todos nos van a nominar, entonces yo voy ya mentalizado a eso. Entonces, este sí, yo voy a seguir siendo yo. Voy a seguir siendo yo. Sí, exacto, exacto. Pues mira, ojalá y el público pues haga conexión conmigo, me encantaría eso. Que el público conectara conmigo, pues fuera lo más satisfactorio para mí, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos. Como te dije, no le puedo caer bien a todo mundo, pero pues ojalá y pues a mucha gente... Entonces mucha gente se pueda conectar conmigo y le caiga bien. Fíjate que al principio cuando recién me invitaron no me veía. Dice, ah, bueno, vamos a vivir la experiencia y vamos a ver que fluya, ¿no? Pero ahora que ya se acerca el show, ahorita ya me entró ese sentimiento de competencia, ¿no? Entonces ahora sí ya me veo en la final, ya me veo en la final porque yo... A mí me gusta hacer las cosas cuando las hago y dar todo, 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 todo. Entonces ahorita que ya estamos a una semana de que empiece el show, ya estoy de que ya, ya me veo en la final. Ahora sí, ahora sí. Primero que nada, pues llevaría unas vacaciones a mi familia, ¿no? A mi mamá y a mi papá, pues llevaría unas vacaciones y ya después de eso me regreso a Los Cabos, invierto, pues invierto todo ahí al negocio, ¿no? Para seguir creciendo. Y bueno, cualquier proyecto futuro que venga de televisión, pues más que bienvenido también. Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. No estoy cerrado. No digo que no. Vamos a ver. No estoy cerrado, no estoy cerrado, pero pues tampoco, tampoco, ¿qué te digo? No estoy cerrado, pero tampoco lo estoy buscando, ¿no? Me gusta que las cuerdas queden, que sean orgánicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!